Bien, ahora sigamos con los tutoriales para el M327 Para nuestra Jeep Es la Compass, la modelo 2007 Es automática Este primero vamos a ver dónde está nuestra conexión OBD2 Esta está exactamente aquí abajo ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a ver dónde está ¿Se dan cuenta? Aquí está nuestra conexión Ahí vamos a meter nuestro M327 Bien, ahí ya está conectado Ahora vamos a echar a andar el carro Y vamos a escanearlo Ponemos nuestro Bluetooth Abrimos nuestra aplicación pistón Ahora arrancamos lo que es el carro Ahí está encendido Lo hacemos, clic en el carrito Y esperamos Como se darán cuenta, apareció el icono de Play Vamos, le damos ahí Y esperamos, se dan cuenta Ahí ya está la temperatura del anticongelante Las revoluciones, vamos a acelerar un poco Se dan cuenta Están los sensores de oxígeno trabajando bien Ponemos el de voltaje de batería Que este no lo teníamos Y aquí tenemos varias Varias cosas que podemos poner Se dan cuenta, ya apareció el de voltaje Ahora vamos a checar lo que es nuestros fallos Si se dan cuenta Me está marcando Un P0420 Que es baja eficiencia en el convertidor catalítico Ese puede ser Por nuestro sensor de oxígeno Que ya esté Este mal O por nuestro convertidor catalítico O mala combustión Una afinación muy prolongada Vamos a borrarlo Desafortunadamente vuelve a aparecer Vamos a borrarlo de nuevo Y vuelve a aparecer Eso quiere decir que ahorita no es borrable Vamos a revisar el carro Y pues vamos a ver exactamente Que es lo que está pasando Pero el caso era checar Que funcionara nuestro N327 Nuestra Jeep Compass Modelo 2007 El motor es el 4 cilindros El 2.0 Bien, ahora ya estamos aquí Otra vez grabando Esta es una toma de la Jeep Para que ustedes sepan Este, cual es la que deben de De escanear O cual es el compatible Para este carro Vamos a entrar Este, lo que es el Los códigos Vamos a borrar Y vamos a ver Como, como hace Bien, ahorita estamos borrando Ahí nos está marcando Que si queremos borrar el código Ahí lo está borrando ¿Se dan cuenta? No se borra Bien, ahí ya está borrado Pero eso es porque Hay carros que se puede borrar Así con el Con el carro andando Este No se vio en cámara Porque pues Lo borré Ya no Ya no volvió otra vez a prender Tienen que apagar el switch Prender el switch Y en ese momento Sin arrancar el motor Este, escanean Borran el código Y vuelven a cerrar el switch Otra vez Y lo arrancan Ahí debe de apagarse el código Si no Si el código es permanente Obviamente va a Este Se va Va a seguir prendiendo Pero ahorita Con lo que le hicimos Este Se apagó Ahorita de todos modos Vamos a revisar Lo que es El fallo Que nos está dando Y vamos a darle El diagnóstico Al cliente Y Ver que Que resuelve Pues por lo pronto Es todo en el video Espero que les sirva Y pues Hasta luego Que resuelve